ok ok este es el vídeo número 41 del curso de php seguimos aprendiendo vayamos a la página en donde tenemos el contenido ya resolvimos este problema propuesto hemos terminado el concepto número 14 presionamos aquí en el botón en el enlace retornar para ir al listado al listado de conceptos ok concepto número 15 creación de un archivo de texto es un tema bastante interesante ok colocaré esto en pantalla completa y empezamos a estudiar este tema una actividad fundamental crítica es poder registrar información en el servidor y no como hemos estado haciendo hasta el momento generando sólo una página con los datos cargados para la red para la registración podríamos decir también para el registro de datos en el servidor disponemos de dos herramientas que se complementan en muchos casos archivos de texto y bases de datos se empieza con los archivos de texto porque se requiere menos configuración con las herramientas que trae el lenguaje es suficiente las que trae php con con esas herramientas podemos manipular guardar datos en archivos de texto plano ok en este apartado veremos cómo crear un archivo de texto y añadir datos al mismo actividad esencial lo presentaremos al tema resolviendo un problema implementación de un libro de visitas para resolver este problema plantearemos dos páginas en primer lugar se diseña un formulario que permite la carga del nombre del visitante y algunos comentarios para ello utilizaremos un componente text y un componente text area aquí tenemos el documento html lo que vendría a ser el formulario y es muy sencillo es prácticamente de los temas que ya hemos estudiado anteriormente aquí está el formulario ese formulario está compuesto por un input que es donde el usuario registra el nombre y un text area donde el usuario el operario registra los datos además hay un botón de tipo submit con el value registrar que permite hacer disparar el action en la operación de submit hacia esta página página 2.php los datos se envían con el método post para la creación de datos en el servidor aquí hay una explicación detallada del text area ya ya conocemos acerca de ese tema lo hemos trabajado recientemente en los vídeos inmediatamente anteriores veamos ahora la página página 2.php que graba los datos cargados en el formulario sobre un archivo de texto a ver ok entonces abrimos un archivo es un archivo que se llama datos punto txt esta a viene de ap que traducido a español es algo como agregar ok si no se puede abrir ese archivo o hay otra razón que impida su apertura o creación entonces se genera un cierre abrupto de la ejecución del script y se muestra el mensaje problemas en la creación que problemas podrían que causas podrían ser la razón de ese problema no se tiene permisos para escribir en disco otra razón posible podría ser el espacio si no hay suficiente espacio no hay permisos puede ser una restricción del sistema algún motivo externa ok entonces en ese archivo en el archivo que está referenciado por la variable a queremos guardar el nombre agregamos un salto de línea luego grabamos los comentarios si y después agregamos otro salto de línea estos caracteres fijos también se agregan al archivo y está y al final se coloca otro salto de línea es importante tener en cuenta que el archivo debe ser cerrado se debe finalizar su uso con la función fclose para liberar recursos muy importante se muestra ya al finalizar el script un mensaje que dice los datos se cargaron correctamente ok tan en primer lugar creamos o abrimos el archivo de texto datos punto txt el segundo parámetro de la función fopen indica la forma de apertura de archivo ok a lo crea o si ya existe lo abre para añadir datos al final los datos se agregan al final del archivo cuando en lugar de a se escribe una w se crea el archivo y si existe borra su contenido prácticamente es una operación de sobre escritura y la última forma de apertura es cerre ya es únicamente para leer datos únicamente de lectura read only si cuando como en este problema nos interesa que el archivo vaya creciendo con los datos que aportan los visitantes al sitio lo abrimos para añadir entonces se escribe el parámetro a si si el archivo no se puede abrir se ejecuta la instrucción que se encuentra luego del or lo que explicaba explicábamos anteriormente en nuestro caso llamamos a la función dai que finaliza la ejecución del programa php mostrando como mensaje el texto que le pasamos a dicha función problemas en la creación ejemplo ejemplo de la causa del problema el disco está lleno o no se puede por lo tanto crear el archivo vale para la grabación de datos utilizamos la función e puts es como quien dice podríamos colocar aquí como file e put string colocar texto en un archivo ok entonces a esa función le pasamos la referencia del archivo que es esta y el contenido que queremos grabar la cadena se agrega un salto de línea para agregar un salto de línea al archivo entonces sobre el archivo queremos agregar un salto de línea el archivo se graba en la misma carpeta en donde está el script observemos que la ruta es relativa está diciendo que en esa carpeta se almacena el archivo datos punto txt aquí está el problema resuelto vamos a ver voy a copiar este código nos vamos hacia el editor es el editor aquí esta a ver new folder s15 archivos creamos el primer demo demo 14 0 perdón 15 0 1 archivos formulario punto html creemos aquí una plantilla para un archivo de página web ok entonces h1 colocamos aquí archivos armamos el formulario prácticamente era copiar esto solamente con esta parte ya es suficiente ahí está realicemos un cómic bueno antes de eso voy a escribir aquí en la acción vamos a ir hasta el archivo escribamos aquí procesar este archivo aún no existe próximamente lo crearemos escribamos aquí formulario para capturar datos de un visitante ok creamos un nuevo archivo es este y podemos pegar lo que nos entregan como demostración es todo esto ahí está ok entonces agreguemos esto acá a ver escritura de datos en un archivo de texto plano ok voy a copiar la ruta relativa de este archivo html copy relativo para nos aseguramos que el servidor esté en ejecución creo que por aquí hay una pestaña abierta recordemos que se está utilizando el puerto 8373 ahí está el formulario voy a escribir aquí por ejemplo escribamos aquí daniela este es mi comentario acerca del aprendizaje en php me gusta la estructura del curso y me gusta la estructura del curso y los contenidos los contenidos podemos dejar así no nos interesa ser tan específicos ahí presionamos el botón registrar y nos dice los datos se cargaron correctamente dónde está ese archivo aquí está la persona que dejó el comentario y el comentario en sí ok un primer comment que diga aquí primer comentario agregado en un archivo de texto regresemos al formulario presionamos el botón ir atrás creamos aquí carlos a aprender php me ha servido para realizar mis primeras aplicaciones registrar los datos se cargaron correctamente vayamos al archivo de texto y ahí está supremamente práctico la verdad a trabajar con archivos en este lenguaje es bastante fluido ok entonces segundo comentario en un archivo de texto ok podríamos dejar hasta aquí ya en el siguiente vídeo nos enfocaremos en resolver este problema voy a subir los cambios al repositorio remoto hasta la próxima ok